Música Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que te voy a enseñar a hacer esta increíble manualidad Eso sí, déjame antes de decirte que puedes seguirme especialmente en Instagram Donde subo imágenes incluso antes de que las manualidades lleguen al canal de Youtube Así que no te lo pierdas porque empezamos Música Muy bien, pues vamos a comenzar en primer lugar haciendo la parte exterior de esta estantería De este organizador con cajones con ruedas Así que cogeremos esta parte, recordad que tenéis en la descripción del vídeo un enlace para descargar las plantillas Y una vez que tengas esta pieza lista, recuerda que va a haber dos piezas como esta porque son los laterales Vamos a coger las guías, estas guías están formadas por tres capas de cartón de 6 milímetros Las medidas, como siempre, en las plantillas no vais a tener ningún problema Y vas a tener que hacer en esta pieza grande las marcas donde colocarlas, como has visto al principio dibujadas Así que vamos a fijar esas tres guías y haremos lo mismo con el otro lado Aunque aquí solo estás viendo uno de los lados, necesitaremos dos piezas con guías Y una pieza trasera de este organizador Así que en primer lugar, mantén esa pieza en la parte superior y vamos a dar en este lateral cola blanca Para mí es lo mejor Pero bueno, puedes utilizar también si quieres silicona caliente para no tener que esperar Una vez que lo tengas, vamos a fijar los dos laterales Es decir, aquí son laterales, pero esta sería la parte superior e inferior de nuestro cajón O de nuestro organizador Como ves, ya están puestos los cuatro lados Y ahora vamos a colocar la parte inferior o el zócalo, que suele llamarse Para que de esta forma, pues bueno, quede totalmente cerrado Para reforzar nuestro cajón o nuestro organizador Y que este no se abra al introducir los cajones Porque ya sabéis que el cartón puede estirarse Y puede incluso abrirlo y que los cajones caigan Pues vamos a colocar estos dos pequeños refuerzos Las marcas también las vais a tener sin ningún problema en las plantillas Y para tensarlo y que no se nos abra mientras seca la cola blanca Podéis poner un poco de cinta de carrocero Si utilizáis silicona caliente, esto no será necesario Porque seca en cuestión de segundos Y ahora sí, ya tenemos esa parte exterior Toda la estructura vamos a hacer los cajones En este caso tenemos dos cajones de igual medida Y este que estoy haciendo y que os voy a mostrar Que es el de la parte superior de la cajonera Como veis, fijaros Porque vamos a tener que colocar cola blanca o silicona caliente En estas zonas que veis Para evitar que, bueno, pues que se abra Y si lo seguís haciendo de esta forma No sobrará ningún lado Como veis, los dos laterales del cajón Están solo con cola blanca por uno de los lados La parte de la base Y el frente y la parte trasera por tres de sus cuatro lados Yo he utilizado estos pequeños botes para sujetarlos temporalmente Hasta que, como veréis a continuación Coloqué una pequeña cincha Que me permite apretarla Que se suele utilizar para formar los marcos de cuadros Y de esta forma hasta que se quede perfectamente sujeta Ahora vamos a hacer una de las cosas más importantes Porque van a ser los soportes que van a deslizar por esas guías que hemos colocado Así que descarga, como te digo, las plantillas Y vamos a recortar cada una de estas piezas Este será uno de los soportes del cajón Uno de los brazos del cajón Así que tendrás que hacer dos veces esto en cada cajón Como ves, unimos cada una de las piezas dos a dos Porque de esta forma van a ser muchísimo más fuertes Y en este sentido el cartón es muy importante que vaya en ese sentido Porque de lo contrario la resistencia no es la misma Como os he dicho, estos cajones se deslizan con ruedas Pero estas ruedas son un poco particulares Ya que se trata de tapones de botellas de, bueno, de refreso de cola Puedes utilizar la que quieras Pero tómala como medida para dejar esa separación Que es donde luego incluiremos estas ruedas Ya lo tenemos Ahora tan solo tenemos que colocarlo como estás viendo En el cajón que ya está seco también En cada uno de sus dos laterales En esa parte de arriba colocaremos de la forma que estás viendo Recuerda, tiene que ser de esta forma Porque si no las ruedas y las colocas los agujeros hacia afuera se saldrán Esta parte en un lateral Y a continuación para reforzar todavía más Uniremos al cajón de esta forma con esa pieza superior El refuerzo lateral con el resto del cajón Ayúdate también un poco si utilizas cola blanca de esta cinta de carrocero Hasta que seque y no se abra Y haz lo mismo en el otro lado Esto también es totalmente voluntario Yo utilizo cinta de embalar o cinta preencolada Para que de esta forma quede un poquito más bonito Pero no es necesario si no lo tienes Esos pequeños cortes para hacer que perfectamente cuadre con cada uno De esos entrantes Y solventar en este caso la parte del refuerzo lateral Que hemos colocado para deslizarse por los cajones Además si quieres adaptar También puedes hacer esos cortes Para introducir hacia el interior el sobrante De esta cinta preencolada Te voy a dejar en la descripción del vídeo Estos materiales que utilizo y que bueno Quizás no lo sueles utilizar normalmente Pero puedes comprar Una vez que todo lo anterior esté terminado Coloca estas ruedas especiales en cada uno de los lados Necesitas cuatro por cajón Y listo, ya lo tenemos Y ahora tan solo te queda hacer dos cajones más Y tu cajonera, tu organizador está totalmente terminado Por último me encantaría felicitar A uno de nuestros suscriptores Ian Romero Su padre se puso en contacto conmigo Para pedirme si podía felicitarlo Y por supuesto puedo felicitarlo Ya que además estos días están siendo un poco difíciles Para todos Así que muchísimas felicidades Espero que pases un gran día Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós 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 Adiós